Teresa, madre Teresa, a tiempos nuevos crece el amor. Teresa, Santa Teresa, somos amigos fuertes de Dios. Teresa, madre Teresa, vamos contigo crece el amor. Teresa, Santa Teresa, somos contigo amigos de Dios. Amigos fuertes de Dios, amigos fuertes de Dios. Alzamos juntos las manos, rostros al viento de amanecer, llevamos la buena nueva, dando la vida desde la fe. Amigos fuertes de Dios. Amigos fuertes de Dios. Teresa, madre Teresa, a tiempos nuevos crece el amor. Teresa, Santa Teresa, somos amigos fuertes de Dios. Teresa, madre Teresa, vamos contigo crece el amor. Teresa, Santa Teresa, somos contigo amigos de Dios. Amigos fuertes de Dios. Amigos fuertes de Dios. Amigos fuertes de Dios. hoy somos los customers. Amigos fuertes de Dios. Amigos fuertes de Dios. Amigos fuertes de Dios. Amigos fuertes de Dios. Teresa, Madre Teresa, a tiempos nuevos crece el amor Teresa, Santa Teresa, somos amigos fuertes de Dios Andemos juntos, andemos, toda la tierra es un caminar Testigos del Evangelio, somos iglesias, anuncio de paz Amigos fuertes de Dios, amigos fuertes de Dios Teresa, Madre Teresa, a tiempos nuevos crece el amor Teresa, Santa Teresa, somos amigos fuertes de Dios Teresa, Madre Teresa, vamos contigo, crece el amor Teresa, Santa Teresa, somos contigo, amigos de Dios Teresa, Madre Teresa, a tiempos nuevos crece el amor Vamos hacia ti, de tantos lugares que hay en el mundo Vamos hacia ti, tantos amigos te quieren ver Vamos hacia ti, juntos buscamos ser más felices Y tú, Teresa, nos quieres acoger Vives hoy aquí, Teresa de Jesús Hoy aquí, Jesús de Teresa Hoy aquí, Teresa de Jesús Vives hoy aquí, Teresa de Jesús Hoy aquí, Jesús de Teresa Hoy aquí, Teresa de Jesús Aleluya, 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 Aleluya Aleluya, 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 Ale